¿Dónde está el perro flauta? No tenemos ninguna justicia. Oye, ¿tú tienes contrato de alquiler? Que si tienes contrato de propiedad, que si eres dueño, mira el calendario, ¿tienes calendario en el móvil? Pues el 28 de mayo vengo aquí con la policía municipal y tú te vas a buscar una vivienda y a pagarla. Que estás ocupando una propiedad que no es tuya. ¿Cómo que claro? ¿Cómo que claro? A que subo y te lo explico. ¿Pero esto qué es? ¿Hombre? ¿Esto qué es? Ponte a trabajar y págatela como el resto. Acuérdate que el 28 de mayo venimos con la policía municipal a limpiar este edificio.